Hola, muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo en Luna TV en su canal 53, en su espacio denuncias comunitarias con Angelita Villamán, hoy es lunes que contamos a 25 días del manejo del mes de junio del año 2018 estrenando horario señores para ustedes, desde hoy estaremos a partir de las 5 de la tarde, un horario más tranquilo que es un poquito más sosegado para después del almuerzo puedan descansar, así es que señores, gracias padre por estar con nosotros una vez más por tantas bendiciones, bendice a Luna TV, bendice a sus propietarios, bendice a todos los que aquí laboran bendice este espacio y sobre todo señor bendice a toda esa linda, bella y hermosa que cada día está con nosotros para hacer sus denuncias y nosotros desde aquí ayudándolos con las posibles soluciones estamos en el aire en el 809-226-3353 de Luna TV, ojalá puedan llamarme pero en lo que llegan sus llamaditas, que ya yo veo que me están entrando por aquí por los celulares pero es aquí que yo quiero las llamadas, en el 809-226-3353 en lo que llegan las llamadas, tengo muchas cosas que presentarle a ustedes el viernes estuvimos reunidos con el señor Gary Santos de la alcaldía de Santiago, quien es el encargado de obras públicas municipales con Gary Santos nos reunimos lo que eran las federaciones de juntas de vecinos en miras de nosotros buscar las soluciones y no solamente las soluciones un consenso entre la alcaldía y las comunidades para ver la ejecución de las obras tanto del presupuesto participativo del año 2018 que todavía no se han iniciado y también las obras que se hacen desde la administración de la alcaldía o sea que no son obras aprobadas en el presupuesto, en las asambleas que se hacen del presupuesto participativo, sino que se hacen vía administración que la decide el alcalde entonces son dos presupuestos que hay destinados para eso cuando una obra es más grande y requiere de más recursos entonces no se hace por el presupuesto participativo porque el presupuesto participativo es limitada son obras de poca cuantía pero ya una mega obra que requiere de ciertos recursos entonces se hace por la alcaldía de manera administrativa estuvimos socializando con él, con Gary eso le estoy hablando de Gary mientras tanto porque hoy fue una mega, un mega como le digo, un mega reunión un mega día como dicen porque estuvimos reunidos hasta con el alcalde Abel Martínez en el día de hoy pero con Gary Santos él nos informaba que ellos habían estado terminando lo que va de año que ya estaba en julio que ellos habían estado terminando obras de las pasadas administraciones buenas tardes, a su orden buenas tardes, bella dama ¿cómo estás? hola mi amor, ¿y usted? ay, estamos ahí viviendo gracias al señor ay, qué bueno aquí estoy estrenando horario vamos a ver el programa y hoy cuando me puse a observarlo digo, no, ¿y a qué hora será? hoy sí, me lo cambiaron pero vamos a ver si nos adaptamos a este porque todavía ya estoy jarrada llegué a esta ciudad porque aquí en esta área de la primera avenida de Camboya los dueños del barrio los supermárquenos y mellos los viernes y los sábados después de las doce y media de la noche ellos suben la música que parece que están en el desierto te tengo noticia, linda el viernes y el sábado eso fue un escándalo terrible durante la tarde y la noche estuvieron normal pero después de las doce y media ahí ellos se exceden de tal manera que usted no puede conciliar el sueño para nada doce y media de la noche pero mi amor el coronel nuevo está trabajando pero a esa hora nadie se atreve a estar llamando porque también hay que llamarlo ellos están en la calle ellos no están para descansar el horario de ellos es trabajar de noche porque para eso son anti ruido y la policía también y los desórdenes están de noche que descansen de día hay que llamarlo a la hora que sea pero te tengo buena noticia si te mantienen el aire y no quieren gastar los minutitos te voy a contar que el día de hoy estoy diciendo lo que fue sumamente positivo estuvimos en la alcaldía de Santiago reunido con el secretario estos Ramírez y le estuvimos planteando la situación de los ruidos y la contaminación sónica que efectivamente le toca a la alcaldía de Santiago en el departamento de medio ambiente y te voy a buscar el teléfono de Víctor Hugo Castellano que lo nombraron hoy fuimos a pedirle al alcalde que nombrara te lo voy a decir ya tú sabes te lo voy a decir en el aire entonces dentro de las cosas que le estuvimos planteando al secretario era que debían de poner un encargado un incumbente de medio ambiente municipal que es la persona que tiene que ver con la contaminación sónica en los barrios y que nosotros como líderes comunitarios que dirigimos federaciones de juntas de vecinos y somos representantes de un territorio ante la alcaldía de Santiago entiéndanse lo que son las UZP la UZP son divisiones territoriales del municipio de Santiago hecha por el POP el POP es ordenamiento territorial de la alcaldía de Santiago se divide en ocho UZP nosotros dirigimos la UZP 6 pero cada UZP tiene una federación de juntas de vecinos incorporada con toda la de la ley que es quien dirige ese territorio por lo menos representa ante la alcaldía ese territorio nosotros ahí le planteábamos a Héctor que había problema porque sabíamos que la ley de medio ambiente la 6400 era una ley que decía claramente que la contaminación sónica tenía competencia única y exclusivamente para combatirla la alcaldía a través del departamento de medio ambiente y auxiliado con la policía municipal él dijo que se lo iba a plantear al alcalde que le hiciéramos unas cuantas comunicaciones de las cosas que le hablamos porque le hablamos señores de tantas cosas al secretario le hablamos de la contaminación sónica le hablamos señores de lo que es la iluminación en los barrios que también le toca a la alcaldía y le dije todo este catervo de cosas que tengo aquí de las denuncias que ustedes hacen y nos dijo que le hiciéramos una comunicación para planteárselo al alcalde y que ya en los próximos días ya la alcaldía tenía un impase entre el norte y la alcaldía para permiso para ello instalar una 26 mil luminarias en todo Santiago así es que por esa vía vamos bien pero volviendo a la contaminación sónica terminada la reunión con el secretario llegó y nos topamos de frente con el alcalde Abel Martínez que ya iba saliendo se iba de su despacho y cuando nos vio nos abrió los brazos se sentó un rato con nosotros e hicimos una reunión de manera informal pero muy productiva le empezamos a decir las cosas que habíamos tratado con el secretario y que el secretario a su vez se lo iba a transmitir a él y ese se sentó con nosotros a escucharla dentro de las cosas que le hablamos fue que nosotros como santiagueros estábamos satisfechos y conforme con la administración de la alcaldía de Santiago con la administración de Abel Martínez porque tenía Santiago ordenado de una forma tal que Santiago no hay quien lo conozca Santiago el que anda en Santiago crees que anda en Miami una ciudad limpia ordenada pintada una ciudad modelo miren que hay que ver los cementerios hay que ver el relleno sanitario hay que ver a Santiago pintado limpio y ordenado limpio sobre todo pero le dijimos que había una manchita que todavía no nos permitía a nosotros sentirnos totalmente satisfechos y era la contaminación sónica exclusivamente comenzaban desde los viernes en la tarde hasta el domingo el lunes a la madrugada o sea que hoy fue que ustedes vinieron a respirar y el alcalde nos dio de buena noticia que había nombrado precisamente en la mañana de hoy un incumbente en medio ambiente departamento de medio ambiente municipal lo llamó delante de nosotros por teléfono y le dijo que subiera inmediatamente al antedespacho de él para sentarse con nosotros el alcalde le hicimos saber de la contaminación y dijo que eso lo había conversado ya con el ingeniero Víctor Hugo Castellano un ecologista Víctor Hugo llegó a la alcaldía ya y le dijo reúnanse ahí que yo me tengo que ir reúnanse ustedes ahí después que termino de hablar con nosotros y nos dejó enlazado con el con el encargado de medio ambiente del ayuntamiento oigan la cosa viene buena hay que se preparen porque yo me desahogué empecé a decirle señores todas las denuncias que ustedes no habían hecho que nos hacen ese mercado de pueblo nuevo fue lo primero que mencioné adentro del mercado la casetita esa del ruido los negocios de las afueras de la 17 de abril y otros que tienen instalaciones de bocinas en vehículos de música donde la prueban y se quedan ahí con el pum que pum y nadie tiene sosiego eso se va a trabajar él no va a comenzar mañana entiéndose no va a comenzar mañana porque lo designaron hoy incluso la cadena dijo oye ese hombre le están pintando la oficina yo le voy a decir que ven y se reúna con usted de ahí y él tiene que entregar porque era una persona que estaba encargado como gestor social en Durabo tiene que entregarle nuevos gestores designados en Durabo y recibir el medio ambiente de la alcaldía para entonces empezar a trabajar con nosotros pero aparte de eso le hablé del colmado Los Meños y de la avenida principal de Camboya que es el dolor de cabeza de cada fin de semana y como dice la señora los dueños del barrio los que se levantan los que no duermen no dejan dormir a nadie porque de día yo te ando invierno y tú tienes que salir a trabajar buenas tardes hola y usted mi amigo y usted está escuchando lo que yo me estoy diciendo póngase contento póngase contento porque ya nos reunimos con el encargado de medio ambiente y se va a trabajar incluso él nos dijo a nosotros que él se va a auxiliar de la fiscalía de medio ambiente que tiene muy buenas relaciones con esa muchacha con Miriam Morel y que se iba a reunir con el encargado de la policía municipal y de la policía nacional porque aparte de eso es primo hermano de general Acosta Castellano y me dijo oye Angelita después preocúpate vamos a trabajar en coordinación y aquí se va a acabar ese relajo cuenta conmigo y yo dije no cuenta tú con nosotros porque yo te estoy diciendo y él me dijo no 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 yo me yo el alcalde me dijo que me reuniera con ustedes y ahora es que nosotros vamos a trabajar en eso porque ustedes saben que hubo problemas con el otro incumbente de medio ambiente y lo demantelaron el departamento ahora él me dijo el encargado me dijo oigan hay problemas porque yo tengo que empezar a crear personal esta semana no me exijan nada porque tengo que instalarme están haciendo lo que se llama la pintando la oficina y de ahí tiene que empezar a recolectar el personal que va a trabajar con él pero póngase me contento te oye no pero ya vamos a darle una semana en lo que ahí se instala vamos a darle una semana que vamos a ver si la cosa va a cambiar te oye si no está bien cualquier cosa usted me llama no no yo estoy con usted resolvimos ¿verdad que si? si resolvimos el fin de semana no el fin de semana completo no bueno completo no pero por lo menos le manda a la policía si si ya usted sabe gracias mi amigo bendiciones para usted usted verá que nosotros ganamos este pleito no se me echen para atrás que nosotros lo ganamos buenas tardes si buenas tardes a su orden si gracias que cambió de horario mi amor el programa que estaba en este horario que pasó con ese programa parece que lo cambiaron porque a mi me cambiaron para acá pero no se donde movieron el que estaba en ese horario ay pero se están volviendo puras noticias ay ya es noticia noticia y noticia ay no esto no es noticia mi amor demasiado noticia bye bye mi amor esto no es noticia te denuncias pero de todas maneras te vamos a decir a que hora pasaron el programa que estaba en este horario porque yo la verdad no se a mi simplemente me cambiaron el horario y aquí estoy como buen soldado pero yo felizmente en el que tenía me quedo y no hay problema le decía señores que no hay problema con eso nosotros vamos a trabajar arduamente en el medio ambiente con el departamento medio ambiente de la alcaldía de Santiago buenas tardes angelita y que van a hacer con el desorden de pueblo nuevo de que mi amor de pueblo nuevo dime mi corazón que van a hacer con el desorden de los fines de semana ay pero yo acabo de decirte que ya hablé con el departamento de medio ambiente querida ya yo acabo de decirlo que vamos a trabajar que nos den esta semana porque nombraron un incumbente hoy inmediatamente él se instale ya la próxima semana vamos a darle esta semana para que recolecte su personal para entonces entrarle a todo eso vamos a darle esta semana de acuerdo mi querida bendiciones nos vamos a la pausa y regresamos en breve con sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán y regresamos en breve